Con este se cumplió el segundo cese de actividades en menos de un año, pues en septiembre de 2016 se decretó uno que dejó pérdidas semanales por 10 millones de pesos en estas localidades. Integrantes de la Mesa Minera aseguran que son varios los motivos que los llevan a pensar que las negociaciones no están avanzando y por ello convocaron a la hora cero del paro. Según Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera de Segovia, la decisión se tomó luego de consultar con los pobladores en el plantón del pasado lunes. Allí se presentó la inconformidad de los pequeños mineros con un proyecto de ley que cursa en el Congreso, con el decreto del Gobierno Nacional que restringe la comercialización del oro y la demora en la respuesta de la Gran Colombia Gol a la propuesta de un contrato de formalización que ellos hicieron el 22 de mayo. Por su parte, el vicepresidente corporativo de la Gran Colombia Gol, José Ignacio Noguera, aclaró que el plazo para las negociaciones se venció en noviembre de 2016. Sin embargo, han estado abiertas las conversaciones y recibieron la propuesta que responderán cuando la gobernación convoque a una nueva Mesa de Soluciones Mineras. Castañeda aseguró que la propuesta no es así, pues se indica que la producción en un 60% sea para la Gran Colombia Gol y un 40% para ellos. Para ahora, la protesta minera se concentrará en un sector conocido como la electrificadora en una vía principal de Segovia, y allí decidirán qué tipo de acciones harán en medio de la manifestación. ¡Gracias!